Al entrar siento un alivio, que gusto va a llegar a tu domicilio y tumbarte despeinado. Ya suelto los zapatos que estoy cansado y sin más me pongo a mirar. Me atrapa este lugar y el tiempo viene y va. Agua cero, devuelve el calor que te llevas y yo lo quiero. Como cuando escribo una canción y yo solito me la canto. Y aquí estoy, tirado en un rincón, clavando la mirada en la pequeña habitación. Recordando que me curo de espanto, lidiando con mis sueños que me han dado tanto. Mi sila, mi dulce morada, que todo lo mira. Mi montón de pecado, de bolsa o la vida, que ordeno y deshago, va según mi día. Y que tiene tela de araña, que atrapa los mosquitos que me quieran picar. Y yo observo, hay cuando caigan, pensando en qué momento las voy a quitar. Y aquí estoy, tirado en un rincón, clavando la mirada en la pequeña habitación. Recordando que me curo de espanto, lidiando con mis sueños que me han dado tanto. Y aquí estoy, tirado en un rincón, clavando la mirada en la pequeña habitación. Recordando que me curo de espanto, lidiando con mis sueños que me han dado tanto. Y aquí estoy, tirado en un rincón, clavando la mirada en la pequeña habitación. Recordando que me curo de espanto, lidiando con mis sueños que me han dado tanto. Y aquí estoy, tirado en un rincón, clavando la mirada en la pequeña habitación. Recordando que me curo de espanto, lidiando con mis sueños que me han dado tanto. Al entrar, siento un alivio, qué gusto va a llegar.